25 de la mañana, vamos a hablar un poquito de la selección. ¿Dónde están las... Pará, no, ¿están meditando todavía Scaloni? No, ya confirmó que va a seguir. ¿Cómo? Confirmó que va a seguir después de la Copa América. ¿Te acordás que tiempo atrás nosotros pasamos incluso acá el testimonio que él lo brindó a la televisión extranjera? Ah, creo que yo estaba de vacaciones entonces. Ah, bueno, él lo brindó a la... ¿Te acopás que te lo dije? Sí, sí, sí. Ah, no, 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 no te escuché, me faltó eso. Dentro de todo fue un poco polémico porque él lo desliza en una conferencia de prensa después de haberle ganado a Brasil por las eliminatorias a la prensa del mundo, pero a la prensa argentina puntualmente, y después la confirmación de su continuidad la da en entrevistas al exterior. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo mundial. Ah, ya está. Al próximo ciclo mundial. Ah, no sabía, ok, perfecto. Bueno, mirá, de hecho Alexis Macalli... Al final es que hago, me voy a mi casa, me siento en el sofá y se terminó. Para mí a los 45 años se terminó la carrera. O sea, nada, yo creo que lo bonito de este deporte es que habrá un momento de dificultad, seguro. Todos lo han tenido, nosotros lo tendremos. Yo creo que en ese momento había que parar la pelota, como digo, era el momento de reflexionar, hablar con todos los que teníamos que hablar, comentarle qué es lo que queremos a cada uno, jugadores, directivos y... Fue como un apriete, pero más sutil que mi ley con los gobernadores. Como bien dijiste antes, que viene cosa importante y a la selección le van a... Hay que pararse de mano primero. Se paró de mano. Claro. Él termina ahí confirmando que va a seguir y Alexis Macalli, que es uno de los valores importantes que él mismo pudo llevar a la selección y proyectar a la selección argentina. Entre otras cosas, estaba convencido de que iba a seguir básicamente por cómo lo ve día a día en la selección argentina a Scaloni. Y fíjate el concepto que da Scaloni respecto de lo que es la relevancia de la entrenadora dentro del grupo. ¿Quién? ¿Macallister? No, el concepto que da Macallister sobre Scaloni. ¿Ayer habló? Ayer habló Macalli. Se da cuenta de lo cómodo que está él cuando estamos todos juntos y todo lo que nos quiere y lo que disfruta de su trabajo. Entonces, mirándolo por ese lado, obviamente tenía la confianza de que iba a seguir con nosotros. Y bueno, gracias a Dios, va a pasar. Creo que va a pasar. Sí, sí, sí. Nunca se sabe porque todo puede cambiar de un día para el otro. Pero lo dije, para nosotros es un orgullo trabajar con él. Es la parte más importante de lo que es la selección hoy en día. Es la parte más importante de la selección. Y creo que merece. Perfecto. Eso es lo que dijo Alex. Bueno, ¿y cuándo vamos a volver a verlo con la selección, con la camiseta argentina? Bueno, tenemos dos fechas en marzo. Esto ya era confirmado. Eliminatoria. No, no, no. La fecha FIFA. Eliminatoria en septiembre. Ok. Pero ahora se confirmaron dos fechas más antes de la Copa América. La Copa América 20 de junio, 14 de julio. Sí. Esa es la fecha. Antes de eso vamos a jugar en Estados Unidos frente a Ecuador y frente a Guatemala. Antes de eso jugamos con Nigeria y con El Salvador. Son los cuatro partidos que le quedan a la selección argentina antes de la Copa América. No. Ojo porque hubo mar de fondo con ese tema. Sí, porque China le canceló. China le canceló. Y además porque... Estamos hablando de la selección que es campeona del mundo, ¿no? Y además porque Scaloni quería jugar contra equipos fuertes de Europa. Pobrecito. No le consigo mucho el chiquitapi. Ahora que ya... Una clase de merengue, gracias. Claro, bien. Bueno, pero Messi, mientras tanto, le festejó el cumpleaños a Antonella. Sí, todos queremos mucho a Antonella. Cuando está bien Messi con Antonella, todo funciona bien. Está siempre bien con Messi con Antonella. No, no, hubo aún ahí algo. Ah, mirá. Decirle un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Ese poco... Esme... Sí. No metas. Sí, en el Mundial de Rusia no anduvo mal con Antonella y ahí no anduvo mal Messi. No sabía. Bueno, había rumores de separación, pero están disueltos. ¿Cuántos? Había... Todo el tiempo circulan, ¿viste? Pero para mí... No, ese matrimonio está muy bien, firme. Es como que yo me aferro. Es la fe en la humanidad de ese matrimonio. Ella cumplió ayer 36 años. Se estuvieron festejando y lo que fue significativo fue una foto que subió ella y le puso feliz... Perdón, que subió él diciéndole feliz cumpleaños, princesa. Y la foto es, podríamos ser cualquiera de nosotros, chicos, porque están con una decoración muy sencilla, hecha con globos, hecha muy sencilla que cualquiera... Bueno, mucho globo. Muy sencilla esos globos. No, a mí no me parece. Pero podrías tener los cumpleaños de 15 de tu hija. La gente en Twitter ponía, podés sacar al hombre de Rosario, pero no podrás sacar a Rosario del Hombre, porque la sencillez de esa decoración, de la ropa... Es Pocahontas. Pocahontas. Exactamente. Yo creo que viene aferrada a que ellos se conocen desde muy chicos. Yo tengo esa teoría. Para mí, ellos, al conocerse desde que tienen 10 años y estar juntos tanto tiempo, conservan como la esencia de la vida sencilla. Claro. Sí, hay mucho globo, pero es un globo común, ni siquiera es cierto. Igual eso cuesta caro. Hay que inflarlo de diferente... Es como una especie de arcoíris. Los infló Messi, los globos. Hay que inflarlo de diferente tamaño, porque están de diferente tamaño. Tienen un arco de colores pastel con motivos de Disney y princesa de Pocahontas. Es cierto que no es pretencioso. Eso. No imaginaría. Exactamente. No es un Dolce Gabbana de cumpleaños. Claro. Wanda estaría arriba de un convertible. Cada globo de eso es un auto. Pensé lo mismo. No, pero Wanda estaría arriba de un convertible. Todo bañado en oro. Ellos son este globito. Mirá. 26 para Antonella. Ahí va. Feliz cumple. Feliz cumple. Antonella, para mí, yo, todo es Antonella. Te quiero decir. Y si, para vos es la imagen de la... Todo. La estabilidad es todo. Todo. Todo depende de Antonella. Siete y media de la mañana. Bueno. En el medio de la pelea con Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. Más allá de que aparecen cuestiones acerca de, no le digas nada porque te van a mandar los trolls encima, mejor cállate la boca, etc. Ignacio Torres puso sobre la mesa una figura que ha sido clave y que es clave dentro de la Casa de Gobierno, que tiene cero exposición pública, pero fue, por ejemplo, el que la madrugada en el Congreso en que se discutían los fideicomisos, baja la palanca. Miley estaba en Israel y el que habla con Miley y dice, saquen la ley ómnibus, paremos hasta acá, llegamos, es Santiago Caputo. Escúchenlo primero a Ignacio Torres referirse a esta figura que ahora tiene un cargo, nada, que es asesor, que no refleja. Miley había dicho, es mi riñón sobre Santiago Caputo. Dijo, está mi hermana y después la segunda persona en importancia, en cercanía a mío, es Santiago Caputo, que es además la única persona a la que nombra fuera Carina Miley y el día del triunfo electoral que gana la presidencia. Escuchen el rol de Santiago Caputo según el gobernador de la provincia de Chubut en estas horas. La frustración que nos genera, ver la soberbia y ver cómo se maneja el gobierno, donde prácticamente todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina, que no laburó nunca en su vida de Sama Santiago Caputo, que le dice al presidente que tiene que pelearse con los diputados, con los gobernadores, con los medios, con los periodistas, con los cantantes, está llevando a este gobierno a una situación que no somos, no pidieran el mundo por algo que estamos haciendo bien. Se nos ríen. El gobierno nacional no tomó ninguna medida de esa, porque por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con Lali Espósito. Vamos a tratar de ver quién es este Santiago Caputo con una colega que es acreditada en la Casa Rosada, está en el día a día, escribe para el Diario de la Nación y se llama Maya Jastreblansky. ¿Cómo andás, Maya? Buen día. Hola, María, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿quién es? Vos que sos de los pocos que conoce a Santiago Caputo, leí, yo no sabía, que parece que estudió Ciencia Política en la UBA, pero que no terminó la carrera. ¿Quién es Caputo? Bueno, en principio Caputo es un consultor que hasta el año pasado trabajaba para hacer ganar a cualquier presidente, ¿no? O sea, lo contrataban como cualquier consultor, no importa su ideología, y él trazaba una estrategia para que ese candidato pudiera ganar una elección. Se formó con Durán Barba, ¿no? Con los equipos de Durán Barba, el histórico publicista de Macri. Exactamente. Hay varios publicistas que de hecho tuvieron protagonismo en la última campaña argentina que vienen de la cantera de Durán Barba, ¿no? Y que después hicieron su propio camino, incluso crearon su propia consultora y trabajaron de forma independiente de Durán Barba, pero sus primeros pasos lo dieron con él. La diferencia con el caso de Milley es que Santiago Caputo es de convicción profundamente libertario. Está absolutamente convencido de las ideas que promueve Milley y es muy parecido en su pensamiento, con lo cual... Se mimetizaron. Se mimetizaron. Yo creo que son como un matrimonio ideológico en esta etapa y piensan y toman decisiones en conjunto. Caputo hasta hace muy pocas semanas quería pasar por debajo de los radares, no quería tener un cargo público, quería evitar la exposición. De hecho, él durante toda la campaña decía que solo era un amigo de Milley que como estaba muy convencido de su proyecto, lo ayudaba, como se llevaba muy bien, lo asesoraba, pero que no tenía un rol formal en la campaña. De hecho, publicaron, Maya, perdón que te interrumpa, ¿no? Ustedes en La Nación, su declaración jurada de bienes y Caputo es un monotributista de las categorías más bajas, según su declaración ante la AFIP, y solo lo nombran en un cargo que en realidad es muy menor. Lo que pasa es que por esta importancia que tiene dentro del entorno de Milley, finalmente lo presionan para que formalice de alguna manera el cargo. Claro, porque él toma decisiones y no le cabe ninguna responsabilidad si a él no lo designan en un cargo, ¿no? No les corre las generales de la ley para cualquier funcionario, con lo cual finalmente le inventan esta contratación que es medio extraña porque no refleja en absoluto el poder que él realmente tiene al interior del gobierno, pero bueno, de alguna manera le dan una figura para formalizarlo. ¿Cuál es el cargo, Maya? No, en realidad es asesor y tiene como una suerte de contratación, locación de servicios, ni siquiera tiene... No es funcionario público. No es funcionario público. Ahora, lo que te puedo asegurar es que está absolutamente todos los días en la Casa Rosada, en el área presidencial, y que como decías vos, en las principales decisiones políticas, él interviene, él opina y muy probablemente finalmente se hace lo que él dice. Claro. Estamos charlando con Maya Hastreblansky, que es colega acreditada en la Casa de Gobierno sobre esta figura tan enigmática, Santiago Caputo, que primero aparece a la luz pública, Maya, como una manera un poco frívola por ser guapo, ¿no? Esa pinta de que tiene el cigarrillo en la comisura, el labio, que comparte una pitada con Sandra Petovelo en el balcón, que se viste canchero, ¿no? La idea de que era el nuevo Santiago Cafiero, en el sentido del nuevo joven bonito del gobierno. Pero abajo de la ropa entiendo que está todo tatuado y que básicamente me refiero a tatuajes, no por una cuestión de frivolidad, sino con los signos de los libertarios. Sí, con frases también de autores rusos, con distintas cuestiones que, bueno, que un poco muestran esto, que su convicción y sus ideas son muy coincidentes con las de este gobierno, ¿no? Y, a ver, todo esto que nosotros vemos que caracteriza al gobierno, esto de siempre acelerar y nunca frenar, el a todo o nada, esta idea de si perdimos ganamos, ¿no? Como lo que pasó con la ley Omnibus, donde en definitiva el gobierno fracasó con su primer gran proyecto en el Congreso y el gobierno hizo de eso un relato por el cual, bueno, expusimos a la casta, ¿no? Todos estos esloganes vienen de su cabeza. María, ¿cómo te vas hoy, David? Nicolás Pose y Santiago Caputo. Nicolás Pose, jefe de gabinete. Santiago Caputo, un asesor del presidente, el jefe de gabinete. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cómo se llevan entre ellos? No, ellos se llevan bien, pero hay que entender un poco, lo decía María en la introducción, que Santiago Caputo y Karina Milei están en un primer anillo y Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete, si bien está en la mesa chica de Milei, ya está en un segundo anillo de confianza, ¿no? Uno es más ideológico, el otro quizás está más en la gestión, pero los dos son defensores de la pureza libertaria, creo yo, ¿no? De distintas maneras, uno desde la construcción del relato y la batalla cultural, y el otro como un custodio muy férreo de las incorporaciones al gabinete. Nicolás Pose es el que marca en rojo, el que parece que la pelea de Petovelo no era tanto con Toto Caputo como con Tasebo Maya, sino con Nicolás Pose, porque no le nombraba a la gente. Exactamente, porque Petovelo, que también de alguna manera está en ese segundo anillo, si uno piensa a Milei en el centro y la relación que tienen con Milei, ella también es muy cercana al presidente, bueno, ella quería elegir a sus asesores, en este caso al titular del ANSES, que depende de su órbita, y se lo estaban demorando y le daban vueltas, ¿no? Y eso fue lo que a esa le irritó. Ustedes saben que, bueno, hay reunión de gabinete los martes y los jueves, y las reuniones de gabinete son un poco buchonas a veces, porque cuando falta alguien uno dice, bueno, ¿qué pasó, no? Dijeron que ella estaba enferma, pero después, bueno, indagando un poco más, vimos que había ahí como una tensión, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que Pose quería investigar bien el perfil de quien finalmente fue designado, Mariano de los Heros, y da un poco de vueltas para designarlo, generando algunos inconvenientes también, ¿no? Sí, el ANSES tiene que pagar jubilaciones, hay toda la ayuda escolar, por ejemplo, se canaliza vía el ANSES, o sea, tener paralizada el ANSES es un problema. Bueno, Maya Jastreblansky, colega acreditada en Casa Rosada, gracias por introducirnos un poquito en el mundo del día a día de cómo es la Casa Rosada de Milley, y qué rol cumple este personaje tan poderoso y tan enigmático que es Santiago Caputo. Gracias, Maya, buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, 7 y 39 de la mañana. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Porredón 2088, o en Milgrano, en Avenida La Croce 1835, y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, arroba Biomarket Orgánico. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Se dice que hay dos cosas infinitas. El universo y todo lo que podés hacer con tu Nissan Frontier. Tecnología japonesa hecha en Argentina. Tan robusta y confiable que ahora tiene 6 años de garantía. Sí, uno más. Aprovecha la financiación con tasa 0%, hasta 8 millones de pesos y en 12 cuotas. Y prepárate para enfrentar todos los terrenos en este y en cualquier universo. Nissan Frontier. Diseñar para hacer más. La garantía aplica exclusivamente para unidades desde el año modelo 2024. La promoción es válida en Argentina del 1 de 29 de febrero de 2024. Basta votar esto de 20 unidades de cada versión indicada. Coto financiero total efectivo no al 20,45%. Para más información consulta en Nissan.com.ar. UrbanaPlay anuncia Lollapalooza Día 1 Viernes 15 de Marzo Yeah, Blink 182! Blink 182 Arcade Fire Y C.A. D.O.S.P.R.E. Diplo Tres días Cinco escenarios Una experiencia única Lollapalooza El festival más importante del país Es un sonido UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos La salud es lo más importante Pero el dinero también influye Sí, porque salud es bienestar Y si algo te preocupa, no te sentís tan bien Por eso hicimos Medife Más Un nuevo plan para cuidar tu salud y tu dinero Con atención en centros de salud importantes por zona Como el Sanatorio Finocuieto en Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un precio que te da tranquilidad Medife Cobertura Médica Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires ciudad Borges nunca fue bebé Pero siempre estaba volviendo Nosotros también Divididos en obras Entradas agotadas Nuevas funciones 15 y 16 de marzo Entradas a la venta En estadioobras.com.ar Producen La Calandria Y 300 Pica, 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 pica deli Podés retirar Por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños Un partido Son la previa Si se pica La pedimos en Pica deli Cuando le sea Pica deli Cuando le sea Pica deli Cuando le sea Pica deli Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 43 de la mañana, Diego Fernández María, muchas gracias En Panamericana la circulación es lenta Entre la zona del Talar y Don Torcuato Y en la avenida General Pasa Y retención de tránsito por caudal Entre la zona de Liniers y Lugano Sentido al Río de la Plata Los trenes operan con normalidad Y los subtes también, María Muy bien, gracias Diego Hasta luego Bueno, una recomendación de una serie Que nos trae Rolo Una recomendación que te la traigo ahora, María Porque empezó hace unas semanas Porque cuando hablamos de que la ficción Del streaming va a la televisión abierta Lo que está haciendo ahora el streaming Es emitir series, un capítulo por semana Que para mí es un plomo Porque ya nos acostumbramos a ver todo juntos Cómo se transforma el streaming En como era antes la tele En la televisión abierta Y la televisión abierta Está incorporando el streaming La serie se llama Espatriadas El último capítulo se subió el viernes En la plataforma Prime Video Y está protagonizada por Nicole Kidman ¿Quién tiene Prime Video, Rolo? Todo el mundo tiene Prime Video No, mucha gente, María María, por favor Que si no los amigos de Prime Video No, mucha gente Bueno, bueno No nos van a querer más Es una plataforma espectacular Ah, qué miedo Es una plataforma muy linda Es una plataforma que tiene mucho contenido Es que todos tenemos la misma clave Ah, no No, no, no Silencio Bueno, esta serie está protagonizada por Nicole Kidman Una actriz que en el último tiempo se está dedicando a las series Y cuenta la historia de tres mujeres en Hong Kong Se llama Espatriadas porque son mujeres que están acompañando a sus maridos Recordemos que Hong Kong en China Es una de las capitales financieras Claro, más importantes del mundo Ellas tienen un nivel socio adquisitivo muy alto Los hongkoneses no se consideran chinos Está esa tensión ahí entre Hong Kong y China Pero sí, entonces Pero bueno, estas mujeres están viviendo Digamos porque sus maridos están trabajando ahí Y hay una tragedia Un hecho que desata una tragedia en la serie Y que une a tres mujeres Y que lo que hace esta producción de Prime Video Es analizar un poco el tema de la maternidad Nicole Kidman es una mujer que en realidad fue madre por obligación Por mantener las apariencias Por vivir en la alta sociedad Y tener que sacarse la foto con los tres hijos Pero en realidad era algo que no le interesaba Hasta que a uno de los hijos le pasa algo Y ahí se desata ¿Y qué pasó? Me encanta grabar en Hong Kong Grabada en Hong Kong Me encanta Por una cineasta china que tenés este nombre presente Lulu Wang Que es muy buena Me la re vendiste Me costó Y entré muy mal a tu recomendación Entraste muy mal Quejándose de Prime Video Porque toda la vida Me la re Seis episodios De una hora Y te muestra el contraste Entre esas sociedades Y por qué algunas mujeres Deciden ser padres Por obligación Es espectacular Como lo Expatriadas Es espectacular Es espectacular lo que vendió el rol Con Nicole Kidman Nicole Kidman Los que quieran ver a Jodie Foster Está en True Detective True Detective Que ya terminó Para los que no la vieron Capítulo por capítulo La pueden ver de golpe Esa me costó más ¿Eh? Esa la ven en Max En Max En Max No es más HBO Es ahora Max Hay tanta plata A mí me gustaría que inventen Una cosa que vos la pagás Y pum Pagás todo Bueno eso lo están inventando De un solo control Puedas tener acceso Se llama Rolo Se llama Rolo Muy bien 7 y 47 de la mañana Le damos la bienvenida A Dani Stengar Nuestro columnista El hombre de la sociología La economista La economía Que miramos con un poquito Más de profundidad Algunas cuestiones Nos toca ahora El tema del dólar Hoy publica Un artículo clarín Que dice que el dólar Ya vale lo mismo Que antes de la PAS O sea que antes La mega devaluación De diciembre ¿Cómo va Dani? Bienvenido Buen día María ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? La nota de Clarín en rigor Menciona que vale lo mismo Que antes de las PAS Del 2019 No del 2023 Ah Pre Macri Pre el triunfo De Alberto Fernández Contra Macri A ver Hay un concepto Que se usa mucho En la economía Que es el tipo De cambio real ¿Qué significa esto? Es básicamente Cuán cara o barata Está Argentina en dólares ¿Sí? Vos sabés Hoy el dólar está 850 pesos El tipo de cambio oficial Eso sería el tipo De cambio nominal Pero obviamente 850 pesos de hoy No es lo mismo Que hace 850 pesos Hace un año Hace un año 850 pesos Era un tipo de cambio Carísimo Ahora casi Es un boleto colectivo En el interior seguro Lo mismo con los salarios Un salario de 200.000 pesos hoy Vale muchísimo menos Que 200.000 pesos Hace un año Entonces con el tipo de cambio Se hace lo mismo Y eso es el tipo de cambio real ¿Qué compra? ¿Qué compra? Un dólar Un dólar Claro No sé si viste En los últimos tiempos Salieron muchas notas Diciendo Argentina está más cara En leche O en ropa O en electrónicos Que O en heladeras Que en Madrid Que en Santiago de Chile Que en Miami Bueno En algunos productos En algunos productos Eso es tal cual decís En otros Argentina sigue siendo muy barata Por ejemplo No sé En electricidad Antes del tarifazo En los servicios En los servicios en general Es barata En términos internacionales Pero comparemos Argentina Contra sí misma A lo largo del tiempo El 12 de diciembre Es decir Hace un poquito más De dos meses Apenas asume el gobierno Caputo lleva el dólar De 350 Más o menos A 800 pesos Eso es un salto cambiario Enorme Y ahí El tipo de cambio real De Argentina Estaba en valores Históricamente altos Estaban valores En los valores más altos En casi 20 años Tipo 2001 Tipo Bueno el 2001 Justo en la convertibilidad Era un tipo de cambio 2002 Quiero decir La salida de la convertibilidad Verano del 2002 Un poquito después del 2002 Parecido al 2003 Digamos ¿Qué pasa? Desde entonces El dólar estuvo Más o menos planchado Porque solo subió Al 2% por mes Y la inflación Acumulada Desde el 12 de diciembre Para acá Fue un montonazo Entonces Hoy el tipo de cambio real Está 50% más apreciado Que lo que era A principios de diciembre Es decir Casi que se morfó Buena parte De lo que ganó La devaluación Con la que inició El gobierno Milley Entonces es por eso Que hoy ya El tipo de cambio real Está en un valor Que te dirías Parecido al promedio De los últimos 25 años Cuando uno Encarece el dólar Supuestamente la ventaja Es que ganas competitividad ¿No? Recaudas más Podés exportar más Porque te vuelves más barato Al mundo Y ganas más Recaudando por Retenciones Etcétera ¿No? Generalmente las devaluaciones Se dan justamente Porque hay tanta demanda De dólares Por ejemplo Cuando Argentina Se vuelve cara Las importaciones Se vuelven mucho más baratas Al sector exportador Le cuesta competir Y la capacidad De generación De dólares De la economía Se resiente Por eso las devaluaciones Dan oxígeno En ese sentido Ahora las devaluaciones Son malas Son traumáticas En el sentido De que atizan la inflación Y por lo tanto Licúan el poder adquisitivo Por eso los gobiernos Muchas veces Intentan evitar devaluar Hasta que no les queda otra ¿Qué pasa? Ahora Después de la devaluación Del 12 de diciembre La inflación Fue tan alta Que gran parte De esa ganancia De competitividad Se fue perdiendo Está El gobierno Como cuando asumió No, todavía tiene un resto Pero ya se comió Un poco más de la mitad De la ganancia De competitividad Que había ganado El 12 de diciembre Cuando devaluó Claro, eso le preguntaban A Caputo, ¿no? Dice, bueno Dado que se comió La competitividad Este proceso Que estás describiendo vos El dólar está prácticamente Quieto Desde que asumió Desde que el salto cambiario De fin de diciembre Ponele De los días posteriores Al salto cambiario Está prácticamente quieto La inflación Se va comiendo Esa competitividad Le dijeron a Caputo Entonces vas a tener Que devaluar de vuelta Lo que pasa Que el gobierno Ahora está queriendo ir A una inflación De un dígito En julio Si vos Le metes una nueva devaluación No llegás a esa meta Claro O sea Que ahora el dólar Este más o menos planchado Ayuda Que haya una desaceleración Claro Es una ancla Para permitir Desacelerar la inflación El tema es que Bueno Vos esa ancla Todavía tenés resto Porque los niveles De competitividad De competitividad De la economía argentina Hoy son Como te decía recién Parecidos a los De los últimos Promedios De los últimos 25 años Pero si vos Seguís esto Un par de semanas más Ya vas a entrar En un terreno De apreciación Del tipo de cambio Dejame decirte Una cosita más Hoy Los sectores exportadores En realidad Hay un 80% Que mandan Que exportan Por el tipo de cambio Oficial Y un 20% Por el llamado Contado con liquidación Con lo cual El promedio Al cual terminan exportando Es un poco más Que 850 Porque hay un 20% Que va al contado Con liquidación Pero que pasó En las últimas semanas El contado con liquidación También viene cayendo Está en 1050 1100 mangos Había llegado a estar A 1300 Es un cierto punto Es bueno que haya bajado El contado con liquidación Si porque comprime La brecha cambiaria Porque está bajando El contado con liquidación Hay una hipótesis Que esboza El economista Leandro Sicarelli Que yo creo Que tiene razón Que es básicamente Justamente Ahora está habiendo Bastante exportación Y la propia exportación Le mete liquidez Al contado con liquidación Y eso hace bajar la brecha Eso sumado A que vos tenés Menos compradores Producto de que Se licuó El poder adquisitivo Muy fuertemente Está permitiendo Que la oferta En el contado con liquidación Proveniente de las exportaciones Sea mayor a la demanda Para más Las exportadores Por ahora Zafaron de las nuevas retenciones Porque sacaron El paquete fiscal Pero si yo fuese Un exportador Me apuro A liquidar cuanto antes Porque hay que ver Los vecinos de la ausencia De la ciudad de Buenos Aires En fumigación Asistencia al dengue Ayer le preguntaron A Jorge Macri Por esto Si hoy llueve Y si vuelve a hacer Mucho calor después Es probable Que volvamos a tener Un problema Con los mosquitos Estamos en los espacios Públicos grandes Fumigando Haciendo Lo que la ciudad Ha hecho habitualmente Este año Ha sido excepcional En ese sentido Creo que hay que separar En dos planos Lo que podemos hacer Nosotros como gobierno Que es esta lógica De fumigar En espacios Verdes grandes Pero sobre todo Y más respecto Del dengue Trabajar en el tema De cuidar Que no haya Agua acumulada En ninguna casa Es todo un trabajo Grande Que involucra A cada uno De los ciudadanos También nosotros Vamos a seguir Haciendo Todo lo que Podemos hacer En edificios públicos Bueno Eso proponía Jorge Macri A ver Sebas David Oji ¿Por dónde anda El móvil de Sebas? Sebas Buen día Buen día Estoy justamente En Villa Santa Rita Que no tiene Espacios verdes Grande No tiene Espacios verdes De hecho No tiene Plaza Este barrio Pero si tiene Un problema Con el dengue Porque aquí Lo que están Contando los vecinos Es que La principal Sospecha Es que A partir De una obra Una ampliación De la red Secundaria De ramales Para las cuencas De los arroyos Maldonado Vega Y Sildáñez Claro Se arma un agujero De 10 metros La obra está parada A partir de ahí Se acumuló agua Y ese piensan Los vecinos Que es el principal Brote De varios casos De dengue Que hubo En esta zona Estoy justamente En Argedich Y Marino Cervantes Perdona una cosa Santa Rita ¿Dónde queda? Ubícame un poco Porque me pierdo El barrio de Santa Rita Al lado Villa del Parque Al lado Villa del Parque Sería como entre Villa del Parque Claro Entre Paternal ¿No? Cerca de Claro Es lindísimo Es un barrio Casas Bajas Divino Sí, divino La verdad que es divino Yo vivía por acá Hace algunos años Así que lo conozco Bastante bien Cerca de Villa del Parque Cerca de Paternal Esa zona de la ciudad Es como entre Villa del Parque Y Flores Exactamente Ahí va Bueno Exacto Ok Y los vecinos Por más que hay Yendo entre Villa del Parque Y Flores Los vecinos puestos Hacer sus propios Sherlock Holmes A ver dónde está el problema ¿No? Encuentran No, sí, claro Es que la mayor densidad De casos que hay Es en Villa Santa Rita El caso de dengue Sí, igualmente Por lo menos ayer Yo que vivo en la comuna 12 ahora Me llegó un correo electrónico Del gobierno de la ciudad Diciendo Están aumentando los casos De dengue en tu barrio Tené cuidado Es decir Están empezando a enviar También correos electrónicos Diciendo Claro Te mandan un mail Para decirte Che, tengan cuidado Descacharren, etc Y justamente con Adrián Adrián Rosa Que es también médico Médico sexólogo Que es uno de los que viene Apuntando justamente Contra los casos Y es uno de los que viene relevando De hecho Recién estábamos parados acá Y pasaba un vecino Y decía Mira, el tubo dengue Mira cómo vienen Con el off en la mano Vienen con el tool Pasan, viste Los cochecitos con el tool Etcétera Adrián, ¿qué está pasando Acá en el barrio? Y bueno, está pasando Que recién lo escuchaba Al jefe del gobierno Jorge Macri Que dice que no hay que Guardar cacharros con agua Y acá atrás Tenemos una obra Que recién Cuando vinieron los medios Acaban de cerrar Y vaciar Porque estaba llena de agua Entonces Hacen una cosa Dicen otra Nos ponen en riesgo Hay una explosión De casos en Villa Santa Rita ¿Dónde están los casos? Contame por acá Porque justo en esta esquina ¿Dónde están los casos? Bueno, por ejemplo Tenemos este obrador Que recién ahora está cerrado Vecino de un lado Y del otro en la esquina Han tenido dengue Inclusive la hija De otro de los vecinos Yo contabilizo Más de 100 o 150 casos Esto es irregular Porque hay una contabilización parcial El hospital Álvarez Estaba sobrepasado De casos de dengue Entonces la realidad no supera Y cuando epidemiológicamente Supera la media de casos Algo pasó Bueno, no digo que esto sea La única causa Pero sí hay responsabilidad Y si ahora lo vaciaron Y lo taparon Es que las cosas No están funcionando bien Y a tres cuadras Hay un obrador similar Porque está yendo Hacia el arroyo Maldonado Queremos la obra Pero que se termine Claro, claro Eso es lo que pasaba Estaba la obra paralizada Estaba el pozo Recién ahora Hace unos días La tapearon Y eso evita que justamente Se acumule agua En ese pozo De más de 10 metros Claro, pero esos vecinos Además se quedaron Con la obra paralizada Con todo el coso cortado Y una obra que no avanza Claro, encima está eso Que no está avanzando la obra Exacto Tenemos escuelas Tenemos escuelas públicas Escuelas privadas ¿Dónde están las escuelas? Acá, ¿cuántas cuadras? Acá tenemos una El Casilda Tenemos el Otra allá a la vuelta Tenemos un club Tenemos dos escuelas Privadas acá Es decir, tenemos otra Para allá a dos cuadras Es decir, hay múltiples escuelas Y bueno, realmente Hay mucha preocupación Porque mi amigo Me llamó Estoy con dolor de cabeza Me siento mal Bueno, diagnóstico de dengue Su hijo también Es decir, si un amigo Me está diciendo esto Es que la estadística Es superadora Adrián se puso la cosa al hombro Un médico entre los vecinos Movilizado para tratar de entender Y hacer el relevamiento Que debería estar haciendo Gobierno de la ciudad Francamente No cuesta tanto Bueno, Sebas Adrián, gracias No, gracias a ustedes Adiós Y le mandamos un beso A nuestra compañera Romy Escalora Que estuvo con dengue Sigue Sigue con dengue Está saliendo Estuvo internada Pero está saliendo Bueno, vos lo sufriste un montón No es joda el dengue Mi cuñada tiene también Ayer nos entramos Yo creo que tendría que haber Ya una política sanitaria Porque es muy difícil Acceder a las vacunas Desde lo económico Claro, 50 lucas Cada dosis 56 la segunda Y 30 hace 3 meses La primera Con lo cual ahí Algo tiene que pasar Para que la gente Acceda a la vacuna Soldillera también Un abrazo Nuestra compañera de perros Bien Macchiato, café expreso Tostado 100% natural En cápsulas, grano o molido Para que lo tomes solo con lecho Como a vos más te guste Seguilos Arroba Macchiato.ar O ingresa en su tienda online Macchiato.com.ar Y descubrilo Dos minutos Ya venimos Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Más melos Atención a petit mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Más melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Más melos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y Tuzangó ¿Listos para ir a Tom? Todo listo Repasamos ¿Ganas de comer rico Con las nuevas propuestas De la terraza? Check ¿La lista para renovar el look? Check ¿Los chicos listos Para divertirse en los juegos? Check ¿Las entradas para ir todos al cine? Check Yendo En Tortugas Open Mall Están las mejores marcas Nuevas opciones para comer Y toda la diversión Para grandes y chicos Vivitón Llévate mucho más para contar Con el nuevo Rexona 72 horas Podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer Dos radios en una Escucha una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Podés saltar Tírate por repente Una clase de río Conocer Probar Tener una reunión Versado Contarte con un amigo Con un avión Aprender una serie Tener una serie Tener una serie Tener una serie Tener una serie Aprender algo nuevo Pasar en tu casa Retar un cuadro Manejar Mandar un dato por internet Mandar ese mensaje Etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Abrir los ojos Y prepárate para ser testigo Del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr La más alta performance del motor Con bajas emisiones El primer lubricante del mundo A base de gas natural Que compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información Consulta en shell.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 8 de la mañana Este día nublado Medio húmedo Que tiene una máxima De 29, 30 grados Depende de si sale el sol Se cubre Viste jopo Se guarda un grado Para no pifiarla ¿Estamos bien? Sí Amigos Te quería hacer esta consulta Vos te estás por dar la segunda dosis No, yo ya me la di Ah, ya te la diste, es cierto La semana pasada Tampoco hace tanto Sí, pero Bien que no me dio Me dio muchos efectos secundarios Estuve prácticamente destruido Pero Siempre vine acá Y nadie lo notó Cuando agarrás el viaje No vuelve más Bueno Nueve días de un all inclusive Bueno Aprovechá de vacunarte ahí Cuando agarrás vuelo ¿Eh? ¿Aprovechá de vacunarte ahí? Sí Te podés vacunar Te irte de vacaciones Es un buen momento Sí Vos también te tenés que vacunar No, no escupas para arriba Porque tenés que vacunar Él quiere vacunarme para el dengue Ahora tengo seis de COVID Una del herpes oyster Me falta el segundo herpes No, yo no te voy a vacunar Contra el dengue Yo no voy a vacunar Contra eso al menos No te voy a vacunar ¿Querés que me vacune contra el dengue? Bueno Yo creo que le tenés que dar prioridad Por sobre la segunda del herpes Que también te la tenés que dar Bueno, voy a llamar Date la primera del dengue Ok, estoy en el postoperatorio De la hernia Ah, bueno, sí, sí Gracias, Guido De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial Para tiempos complejos Bien Como les habíamos anticipado Ayer Con la sola lectura De lo que era El boletín oficial Se iba a abrir Un nuevo frente Del gobierno nacional Con otro gobernador En este caso Con Axel Kicillof A quien le cortaron El fondo De fortalecimiento Que le había Asignado Alberto Fernández En un ida y vuelta Notable Porque haciendo un poquito Para atrás Es Cuando Macri gobernaba La presidencia Le transfiere La policía A la ciudad de Buenos Aires Con fondos Cuando llega Alberto Fernández A la presidencia Dice No, Macri se excedió Le dio de más Le saca una parte A Horacio Rodríguez Larreta Y primero por decreto Después por ley Le asigna esos fondos Que usaba Según detalló Ayer Axel Kicillof Para programas Para pagar salarios De policías Y programas Vinculados Compra equipamiento Etcétera En la provincia De Buenos Aires Bueno Ahora Había una demanda De Larreta Que llegó a la corte La corte Le dijo No, pero hay una parte Usted no le puede sacar todo El problema es Cuánto se calcula Que costaba Mantener a la policía De la ciudad de Buenos Aires Y la partida Que le tenía que transferir Le dijo Provisoriamente Le dijo la corte A Alberto Fernández Que la ignoró Vaya girándole plata Mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta Mientras se resuelve Este asunto Larreta terminó Su mandato Y ahora está Jorge Macri Esperando Si la ciudad La nación Le asigna unos fondos Por ahora No ha tenido Mucho éxito Se mueve Como medio escurridizo No trata De no levantar la cabeza Aunque firmó Un documento Con los O con los otros gobernadores Jorge Macri Sistema exclusivamente Público de educación Etcétera Etcétera Y a la vez Se ven muy perjudicados Porque no solamente Además reciben Menos fondos Sino también Y esto es un tema Al que se habla Poco en sus efectos Pero me parece Que hay que señalarlo Hay un parate Total y absoluto De la obra pública Cosa que Javier Millet Prometió Y cumplió Cumplió de tal manera Que la UOCRA Que es el sindicato De la construcción Se ha declarado En emergencia Con pérdida De 60.000 empleos En estos dos meses Nada más Hay algunos obradores Donde pusieron Los cascos Y una cruz Como representando El fin de la obra pública Había salido El fin de semana Que no alcancé A comentarle Una nota muy interesante De Diego Cabot En el diario La Nación En el suplemento de economía Que es un conocedor Del Ministerio de Infraestructura Porque venía De investigar Lo que había sido La obra pública Con debido Y demás Pero contaba Que cuando Milet se enoja Con Ferraro El Ministro de Infraestructura Porque lo acusa De filtrar información De una reunión De gabinete Queda todo eso En una situación De limbo Total y absoluta Por lo cual Ahora sí Pero no le habían tomado La renuncia Sino que estaba de licencia Los secretarios Que la habían nombrado Que tienen AISA Que es Aguas y cloacas En todo el país En el área metropolitana El tema de Concesiones viales Nada menos Todas las rutas Todo lo que tiene que ver Con transporte Infraestructura Obra pública Todo eso Había secretarios En cada una de las áreas Nombradas por este funcionario Echado Con lo cual Tampoco tenían Mucha peso A su vez Tampoco tenían A quien reportarle Porque Por un tema De cómo funciona El organigrama El que quedó Con la firma De ese ministerio Hasta hoy Que cambiaron las cosas Era el ministerio De justicia Cuño Libarona Entonces El que mandaba Sobre esas áreas Teóricamente Era Caputo Pero no tenía firma Tampoco Todo esto Para que se den una cuenta El grado De poca gestión Que hay en un montón De áreas Que dada la enorme Desconfianza De un gobierno Que no solamente Se pelea con todo el mundo Sino que funciona Con muy poquitos funcionarios A cargo De una enorme cantidad De áreas Hay mucha parálisis En muchos sectores Fundamentales del Estado Bueno Ese sector De infraestructura Que recién hoy Por lo menos Fue a parar Al área Formalmente Caputo Porque se redujo Se disolvió Ese ministerio Bueno Ahora va a tener firma Pero Lo que hay Es una parálisis Total y absoluta De la obra pública Esto suma A la situación De crisis ¿Qué va a hacer Ahora Kicillof? Dijo Bueno Voy a ir a la Corte Suprema Curioso Todo vuelve a la Corte A la Corte A la que había ido La reta en su momento A quejarse Que le habían sacado La plata Para dársela a Kicillof Ahora vuelve Kicillof A la Corte A decir Todo va a terminar En la Corte Porque si hay un rol Que está bastante claro Dentro de la Constitución Nacional Respecto de El control de constitucionalidad Que hace la Corte Es decir Le toca decir Si las leyes Violan o no La Constitución Nacional Pero todos los casos Que son de conflicto Las provincias Con la Nación Son primariamente De la Corte Entonces todo esto Va a terminar Finalmente Veremos Como hace la Corte Con todo esto Siguió escalando El conflicto con Chubut Eso está abierto También Ayer Ignacio Torres Que es un gobernador Del PROF A la legislatura Recibió el apoyo De todas las fuerzas Políticas de Neuquén Hoy hay un acto De cinco gobernadores De la Pampa Para abajo Todos En el Congreso Nacional Para un poco Apoyar a Torres En esto El primer costo Que esto puede tener Para mi ley Es un revés En el Senado Con el DNU El mega decreto De necesidad de urgencia Porque en el Senado El kirchnerismo El peronismo Está cuatro senadores Nomás De poder sesionar Y muchos de estos senadores Beretilnek Por ejemplo Son más cercanos Al kirchnerismo Pero no forman parte De ese grupo Con lo cual Si juntan cuatro voluntades más Pueden ir al recinto Y rechazar el decreto De necesidad de urgencia Después faltaría Que la Cámara de Diputados Haga lo mismo Ahí los números Son más peleados Y todo esto Además está generando Incluso Un nivel de tensión Máximo Y muy explícito En el PRO Patricia Burri Salió a cruzar A Torres Diciendo que Se cree Puigdemont El secesionista Castalán Prácticamente Que es inadmisible Que viole La constitución De esa manera Y que a ella Le llama la atención Que Mauricio Macri No se haya pronunciado Públicamente En sanción A Torres Para decirle Que se fue Que se fue Mambo Sobre las idas De Mambo de Milley Bueno Cotidianamente Uno encuentra Lamentablemente La última fue Porque esta cosa De insultar Humillar Denigrar Denostar También recurre A cosas que Hacen también Ofender A colectivos Por ejemplo Discapacitados O con algún tipo De discapacidad Ayer se rió De Torres En realidad Retuiteó un meme Donde Torres aparece Como si fuese Un chico down Se acuerdan Que había dicho No sabe leer No tiene Se ve que le fue Muy mal en la educación Porque no sabe Ni leer un contrato Bueno Lo asimiló Con una situación De un chico down Javier Milley A Torres Así que La escalada sigue Veremos Ahora Con estos gobernadores Salvo el gobernador De Tucumán Que es Jaldo Peronista Insólito Él arregló La cuestión De El azúcar Que le importaba Al lobby Digamos Las empresas Tucumanas Que están En Tucumán Y él dijo No, yo esta No me prendo Todos los demás Gobernadores Están Extremadamente Preocupados Independientemente De su filiación Política Por la manera Que elige Javier Milley Administrar Su relación Con las provincias Ahora va a ir El viernes Al congreso A inaugurar La asamblea Legislativa La novedad Es que va a ser De noche Especulamos Con que es de noche En Estados Unidos Quizás En esta Cosa de Milley Demular Muchas de las cuestiones Que hacen Al gobierno Norteamericano Sus colores Sus siglas Etcétera Hablar A la calle Cuando asume Bueno, quizás Ahora también Estuvo tomado Por esto Hay quienes Dicen que Bueno, que Si está en la conversión A judaísmo No debería hacerlo Un viernes a la noche Pero no está convertido Todavía Por lo que ha contado Pero la cuestión Es que viernes A la noche Toca viernes Porque es primero marzo Eso no lo puede mover Nueve la noche Va a ir a hablarle Al congreso Al que calificó Como un nido de ratas La realidad Que estás viviendo Y la que vas a vivir Ya caen más Lunes a viernes 6 a 9 Con María O'Donnell Y equipo Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Deja que ruede Como el aire Entre las hojas Todo es oro Todo es sal Que llegará el día Que no quemen Sus recuerdos Que se apagará El dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Como es la vida Cuántas veces en el cielo Cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Deja Deja Sigamos remontando vuelo Deja La luz siempre atraviesa el bosque Después Después Es solo un recuerdo Después Solo pasará Personalmente De las pelotas Sonando en De Acá en Más Programa que hacemos Con producción de Natalia López Gómez Gustavo Coban Coordinación de Martín Fernández Madero Delphi Carmona en redes sociales Joaquín Enrique en audios Y Leo Pillows En la operación técnica Acá se llama Puesta en el aire Puesta en el aire Operación técnica Era en AM Claro Acá es puesta en el aire Somos más cool en FM Más modernos Quiero decirles Si tenés alguna incidencia En Aptra Para los Martín Fierro De la radio Tengan en cuenta A los operadores de FM Por favor Por favor Porque el premio De operadores Siempre nominan Solo a los de AM Y de verdad Que los operadores de FM Como Leo Pillows Tienen un rol fundamental Voy a hablar con Luis Si con Luis Voy a hablar con Luis Ventura Y le voy a decir Le mando un Whatsapp Si hay que decirle Alguien dice Luis Ventura Tenemos conexiones Si Nunca te va a dejar solo Para mi Es imprescindible Bueno Salvo Zucca Zucca ganó una vez uno Creo si El único que ganó uno Es Zucca Pero rara vez Están nominados Los operadores de FM Gracias María Bueno Daniel Uno se olvida Pasan tantas cosas Que uno se olvida Daniel es secretario Secretario de Deportes Y Turismo Deporte Turismo No tiene una más Medio ambiente No dijo nada Adonorem No Adonorem Adonorem Ahí está Hay un meme en redes sociales Que es de imagen de Bart Simpson Que está como levantándose de la cama Y lo usa la gente para esas cosas Tipo Y Daniel Si de repente Te acordás de alguien Que es funcionario No dijo nada Que es funcionario Eduardo Vení Te pongo a tomar un café Bueno Bueno Yo no sé si van a tomar un café Alguna vez Diego Martínez Y Martín de Michele Y después lo que pasó El fin de semana Respecto de las declaraciones De Martín Con esto de Yo no Nunca Te hubiera puesto Siete defensores En la cancha Por lo que Hizo Diego Martínez Sobre el cierre del Superclásico De colocar Siete Genuinos defensores Más allá de cómo Se posicionaron En el campo de juego Pero la declaración De Michele No cayó del todo bien En el mundo Boca Podríamos decir Pero hay un archivo Octubre de dos mil veintidós El archivo ¿A quién condena? Lo condena a Diego A Diego Lo condena a Diego Martínez Octubre de dos mil veintidós Tigre Frente a Sarmiento de Junín En aquel entonces Tigre Dirigido por Diego Martínez Sarmiento de Junín Dirigido por Israel Damonte Vamos a escuchar a Diego Martínez Y vamos a escuchar La respuesta de Damonte Octubre dos mil veintidós Estamos de equipo Con dos modelos de juego Totalmente distintos Con dos búsquedas Totalmente distintas Y se enfrentaron Las antítesis De lo que sentimos Por el fútbol Y sabíamos que La única forma Que nos podían lastimar Era de esta manera Con respecto A lo que me decías De la declaración De un entrenador rival Sobre la antítesis 1-1 Yo respeto todas las formas He jugado muchos años Al fútbol Y tengo un respeto Muy grande Y me enseñaron algo Primero El principal Hablar de mí De mis cosas Que pone la lupa Verdaderamente sobre lo que Que molestó en boca De lo que dijo De Micheli Que jugaron con siete defensores Que terminó Terminaron jugando Con siete defensores Que terminó el partido Con siete defensores En la previa Se vio una reunión De Diego Martínez Con Martín de Micheli Muy afectuosa Sí Se calentó Y después Martínez Micheli Declaró lo que declaró El mono Tampoco está grave Nada desafortunada Le abrazó Y le metió la puñalada después Eso no se hace ¿Cómo? Que eso no se hace No se hace No se hace Con un colega No se hace Si vos empezás diciendo Y elogiando a Martínez Después no podés decir Lo que dijiste después Bueno Pero como lo abrazó Y lo abrazó Y después le dio la puñalada Ese viñoro Lo abrazó en la cancha En la conferencia de prensa Y después le dio la puñalada Lo aduló al principio Y después le metió la puñalada Aduló Mirá Te voy a decir algo Mirá que a mí Micheli me parece un soberbio Esta es la poérdica que se armó Me parece que el traje La pelu Me parece un poco soberbio Vine como muy de Alemania Tiene un grupo europeo Tiene un grupo europeo Yo vengo al Bayern Munich Y qué sé yo Sin embargo Me parece que están exagerando Yo creo lo mismo Me parece que se están yendo un poco Yo creo lo mismo Para mí Para mí están exagerando En el fútbol siempre cae mal Que un entrenador Hable del planteo del otro Y que no pueda vulnerar No es poco mucho Claro En el que no pueda vulnerar En definitiva Lo que plantea otro Que es una especie De carencia propia De tu equipo Pero para mí Exageran un poco también Bien 8 y 18 de la mañana Escuchen esta historia Porque es genial Es insólida En realidad Está la sospecha Que están alterando Los números De la taquilla De Mar del Plata Manipulando los números Para favorecer A Fátima Flores Claro que sí Estamos acostumbrados A las peleas De Mar del Plata Entran las vedette Los actores Bueno Acá hay una guerra Para declarar Entre los productores De Fátima Flores Que es Guillermo Marín El productor de Martín Uno de los productores De Martín Bossi Que es Ezequiel Corvo Y todo empezó Por declaraciones De Carlos Rottenberg Sospechando Que en la última Medición De la taquilla teatral En Mar del Plata Algunos números De Fátima Habían sido engrosados Por vender entradas A los sindicatos Más baratas Más baratas Y así vos llenas la sala Pasa que Fátima Flores Hace tres semanas Que no venía liderando La taquilla Venía Martín Bossi Liderándolo Y Rottenberg Dijo esto primero A mí particularmente No me interesa Tener relación Con ningún tipo De organismo Insisto Público O en este caso Privado Porque no es Gobierno Un sindicato Y a mí me gusta Vender al menudeo Yo llevo vendidos Más de 22 millones De entradas En mi vida Y esos 22 millones De entradas Me decidí siempre Como lo estoy diciendo ahora En forma directa Con la audiencia Es una decisión Esto es lo que dijo Rottenberg Ahora ¿Qué pensará Miley? Eso Miley está en contra De que Te saquen una parte Del salario Para los aportes A los sindicatos Parte de Los beneficios Que esos sindicatos Dan Tienen que ver con Entradas al teatro Yo imagino De ser los gastronómicos De Barrio Nuevo Que en Mar del Plata Tienen mucha presencia Escuchalo a Marín Respondiendo Y particularmente Mencionando a Barrio Nuevo Ah mirá Cuando ella vino Que los besos Fátima Fátima Tienen una auditoría A ver si tengo Fácil tomó la posta Por esto Por esto Por esto Por esto Sobre su obra Está Norberto También que tiene Su producción Allá en Mar del Plata Pobre Norberto Se alojaron El imprevisto De acá en más Con Zurich Tenés seguridad Y flexibilidad Consultar bases y condiciones En Zurich.com.ar Seguros emitidos por Zurich International Life Limited Secuestra Argentina Número de registración 541 Superintendencia de Seguro De la Nación 0800-666-8400 Bueno, estamos llegando A fin de mes El viernes arranca Un nuevo mes Primero de marzo Y además de que Miley va El viernes, claro Año bisiesto Pasado mañana Es 29 Te enteraste la semana pasada Que el año bisiesto No lo tires como dato María, por favor 29 Tienes un año bisiesto Para tener que elaborar Un viernes a la noche Con Miley inaugurándose Una oportunidad más Para comer ñoquis al año Un 29 más El viernes a la noche Habla Miley en el Congreso Pero el viernes Ya empiezan a llegar Los nuevos incrementos Las nuevas tarifas Los nuevos aumentos mensuales A los que estamos acostumbrados Arrancaron las clases Los colegios privados En la provincia de Buenos Aires Van a tener un aumento Del 50% En las cuotas En el caso de la ciudad De Buenos Aires Hasta el 40% En diciembre Habían aumentado Un 30% Si vienen acumulando Acumulando Incrementos Las prepagas Las prepagas Es una cosa Las prepagas Está totalmente desregulado El sistema No tienen que pedir autorización A nadie No tienen que hacer Ningún tipo de informe Respecto de sus costos Absolutamente nada También vienen con aumentos Promedio Más o menos Depende de la prepaga Pero un 23-24% Dependiendo de la prepaga Que te toque Las tarifas de luz Las tarifas de luz A partir de marzo Vienen con un incremento De hasta un 150% Dependiendo ¿Qué nivel sos? Es el nivel de aumento Que vas a tener Si tenés El nivel 1 Que es el que Ya no tiene subsidios Es el que menos aumentos Va a tener El nivel 2 Que es el nivel De menores recursos Es el que más aumentos Va a tener Y además Con todos estos aumentos Hay otras cosas Que evidentemente Las familias Ya no pueden afrontar Hablando por ahí De familia En clase media En este caso Contábamos más temprano Con el vicepresidente De la asociación De concesionarios de auto Nos decía Que la cuota Promedio De un auto Son 84 cuotas Como está en relación Al valor del auto Y el auto está muy Dolarizado Está dolarizado Sí Hoy es de 250 mil pesos Y dice que se cayó Un 30% La suscripción de cuotas Gente que está Revendiendo Las cuotas Que ya acumuló A mitad de precio No solo está dolarizado El precio del auto Sino que está Sobre dolarizado Podríamos decir Dentro de esas cosas Que están caras En dólares En Argentina Los autos El otro día Había un tuit Dice De salida Sale 22 millones de pesos Nos dijo un auto El otro día Leí un tuit Que mostraba Que un auto Una pica Producida en Córdoba En Argentina Sale más barata Y es exportada a Chile Sale más barata en Chile Que en Argentina Por diferencia de impuestos Por diferencia de Bueno sí También de lo que es La incertidumbre Ante el costo de reposición Por la brecha a cambiar Y etc Sí A eso digo Lo que tiene a ver Con los consumos De clase media Aparte de la tarifa De luz Recuerden que el viernes Se actualiza un impuesto Al combustible Con lo cual vas a tener Un incremento Del combustible Esto obviamente Tiene incrementos 4% Esto ya empieza a haber colas En las estaciones de servicio Gente le quiere ganar Al próximo aumento Y los taxis porteños Que aumentan Un 30% La tarifa La bajada de bandera Va a quedar En 854 pesos ¿A partir del primero? Durante el día Durante el día Sí Durante el día Y mil pesos Un poquito más de mil pesos A la noche Se las trae Marzo Bien Necesitas la tranquilidad De saber que tu familia Se encuentra protegida ¿Querés planificar tus finanzas De manera eficiente Y flexible? Zurich Es un seguro de vida Que te da herramientas Que ayudan a generar Un ahorro De largo plazo A través de un aporte Regular en función De tus necesidades Irás construyendo Una cuenta Para alcanzar Tus objetivos De protección financiera Zurich Te brinda Seguridad Y flexibilidad Zurich Presentó La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Zurich Cuentan con herramientas Que te ayudan A planificar Tu futuro financiero Y el de tu familia También permiten Invertir en fondos Acordes a tu perfil Y necesidades De acá en más Con Zurich Tenés seguridad Y flexibilidad 8 y 26 de la mañana Y entre los ajustes Y recortes Del gobierno Se publicó ayer También lo que es La eliminación De la asignación Que había De gran parte Del impuesto país Que es el que se paga Al comprar dólares A lo que era El programa de obras En barrios populares El FISU El Fondo de integración Urbana A raíz de esto Salió un documento De los curas villeros Que son muy cercanos Además al Papa Francisco Que estuvo reunido Recientemente Con Javier Milei Planteando que es muy grave Que el Estado Abandone Las mejoras Que venían haciendo En barrios populares Donde viven Donde viven 5 millones De personas Y que la mayoría Además son chicos Este fondo Estuvo muy En el debate Público Últimamente Porque bueno Quien lo manejó Durante el gobierno Alberto Fernández Es Fernanda Miño Una funcionaria Muy cercana A Juan Grabois Nosotros hablamos En su momento Con Fernanda Miño Ahora está en línea Juan Grabois ¿Cómo anda Juan? Buen día ¿Cómo te va María? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Después El actual funcionario A cargo de FISU Había defendido El programa Pero así todo Y dijo además Que lo habían ejecutado bien Lo cual fue bastante curioso Pero así todo Le cortaron ahora Los fondos Es todo Realmente curioso Primero tengo Una aclaración Sí Fernanda Miño No manejó El fondo El fondo Tiene un directorio Con 6 miembros Y cada obra Igual que cualquier Otro fideicomiso Se vota Por la totalidad De los miembros Y quedan los votos Asentados Grandes Distintas áreas De gobierno Yo me voy enterando De los detalles A medida que voy Investigando Porque Durante la semana pasada Vos habrás visto Una campaña Bastante evidente De desprestigio Fundamentalmente Contra el fondo Que Bueno Aparecía mi nombre Permanentemente Pero que Una semana Después de la campaña Yo Me doy cuenta Después de algunos años De experiencia Que la finalidad De la campaña De desprestigio Era manotearse La plata Que iba para las obras En los barrios populares Y ponerla en otra cosa Que no se sabe muy bien Qué quiere decir Pero lo cierto es que Perdón Juan Una interrupción Juan Grabois Con él estamos charlando El impuesto país Es el tercer impuesto En importancia En recaudación Hoy en la Argentina Efectivamente A las personas Ponderándolo Y Sebastián Pareja Que es el actual secretario Vivo a cargo También había hablado de esto También había hablado bien Porque en la ley Curas Villeros Que primero sacaron Primero la conducción De la iglesia católica Sacó un documento Alertando por la falta De alimentos En los comedores Y ahora salen Los curas Villeros Hablando Que Digamos Criticando Muy duramente La finalización De este programa De obras En barrios populares ¿Sabés algo De lo del Papa? Porque da la sensación De que fueron puras sonrisas Si uno seguía Solamente por lo gestual Bueno Vos sabés Que yo Trato de mantener Cierta Digamos No ponerme En intérprete Porque mi única Ventaja interpretativa Es haber leído Las encíclicas Y las homilías Y Las exhortaciones Apostólicas Del Papa Y a veces Se me ha endilgado Una suerte De vocería Que nunca pretendí Pero si te puedo decir Dos cosas La primera Es que Milei pidió un abrazo Eso se escuchó El Papa le dio un abrazo Milei pidió perdón El Papa lo perdonó Y Milei quería hablar Y el Papa lo escuchó Y son Virtudes Si se quiere Cristianas Que son la obligación Que tiene Un cura Más allá de que sea Papa o Bispo Entonces Hasta ahí No hay que tener Demasiada Sobreinterpretación De ninguna gestualidad Tenemos una Tendencia A sobreinterpretar Cosas que están En la subjetividad De las personas Y es muy difícil Interpretar Lo importante Es que le dio Le dio Laudato cifra Telli Tutti Que son Dos documentos Que De una importancia Histórica Extraordinaria Donde se habla Para tocarlo Con este tema Muy particularmente De temas Como la integración Urbana De los barrios populares Explícitamente Se aborda Esa cuestión Bueno Evidentemente Millet y su equipo Se quedaron Con la foto Pero no Con el contenido Y Y hay una crueldad Enorme Como retirar De las partidas A los comedores Por lo que Denuncié penalmente A Petrobelo Y estoy seguro De que Las vamos a terminar Procesando Porque Está poniendo En riesgo La vida De millones De pibes Millones de pibes De manera directa En este momento Vos consultás Con cualquier nutricionista Que trabaja En los barrios Y el impacto De haber retirado Los alimentos De los comedores Comunitarios Sumado A que no envían Los fondos Para los comedores Escolares Es de una gravedad Que entre las dos cosas Lo que le sacaron A los barrios populares Lo que le sacan A los comedores Toda la política De deporte barrial La destruyeron Entonces parece Que hay una guerra Contra los pobres Estamos hablando Con Juan Grabois Ahora Juan Tengo una consulta En términos Y sé que en algún punto Fuiste crítico En otros menos Pero digamos Esta suerte De aceptación De todo esto Que estamos viendo Socialmente No tiene que ver También con Digamos El crecimiento De los planes sociales Las organizaciones sociales La participación De las organizaciones sociales En el Estado En los gobiernos Del kirchnerismo No redujo la pobreza Digamos De alguna manera Sirvió de colchón Y no mucho más Y cada vez fueron más Los planes sociales Digamos La idea Que toda esa solución Que parece De que el Estado Cuando iba Solucionaba cosas Queda en cuestión Por todo lo que pasó antes Y entonces Hay como una suerte De indiferencia A lo que pasa ahora Yo creo que Lo que vos planteás Tiene varias aristas El problema Estructural De la pobreza No lo va a resolver Ninguna política Asistencial Ni de integración urbana Ni de transferencias De ingresos Es un problema De la macroeconomía Argentina Entonces Se le está pidiendo A las organizaciones Sociales Que tienen un rol De tratar Trabajan Sobre Las consecuencias De las malas políticas Es como la Cruz Roja Bueno Pero formaron parte El movimiento Evita Estaba dentro El Ministerio De Desarrollo Social Durante el gobierno Alberto Fernández Y no pasó Y digamos Y ellos mismos De alguna manera Terminaron De los dos lados El mostrador Mira Si vos querés Hablar con un dirigente Del movimiento Evita Seguramente van a poder Contestarte Mejor que yo Yo te puedo hablar Por lo que yo vi Por lo que yo conocí Yo nunca fui funcionario Y esa idea De que a los funcionarios Se los maneja externamente De que hay una persona Que tiene un control remoto Para manejar militantes Es una idea Sobre todo cuando son mujeres Como Fernanda Minio Patriarcal Y extremadamente despectiva Es decir Con Fernanda Minio Que es lo que hice yo Que es lo que te puedo contar Yo promoví La realización Del Registro Nacional De Barrios Populares Durante el gobierno De Macri La creación Del certificado De vivienda familiar Que es el título Que le da seguridad En la tenencia A las personas Que viven En los barrios populares La ley De integración urbana Que establece La creación Del fideicomiso Durante el gobierno De Macri También Que salió votada Por unanimidad Y la afectación De un financiamiento Directo A partir de dos impuestos El impuesto al país El impuesto a las grandes fortunas Y después promoví A personas Que a mí me parecen Honestas Decentes Y que pertenecen A los sectores Que nunca Acceden Al poder Como Fernanda Miño Que sigue viviendo En Villa La Cava Y su trabajo Ha sido Extraordinario Y ha cambiado La vida De cientos De miles Si no por decir Millones De personas A medida Que me voy Enterando más Que voy Metiéndome más En lo concreto Porque como Fue mi apellido El que apareció En los titulares De los diarios Más orgulloso Me siento De haber promovido Un proceso Obviamente No fui yo solo Fue Caritas Fue Techo Fue el conjunto De los movimientos Bueno y había un sector Del gobierno Macri Que creyó en eso fuerte En su momento Estaba Quintana Estaba Quintana Estaba Stanley Estaba Rodríguez Simón Estaba Negri Estaba Carrillo Y estaba Mazot O sea para decirte Si fue como La asignación universal Por hijo En un momento Que surge De un consenso Muy grande De muchas fuerzas Este plan Que ahora queda Completamente desfinanciado Por la anulación De su financiamiento Que eran las obras En los barrios populares Bueno Era una de las pocas Justo las huaches Políticas de Estado Sostenidas Y que no se discutían Pero si vos pensás Que la justicia social Es una aberración La consecuencia práctica Son estos actos De crueldad Contra los más humildes Que después también Los pagan los sectores medios Porque la urbanización De los barrios populares Mueve toda la economía Mueve desde el ladrillero El ferretero Es decir Han sido Muchísimas obras Yo te envié Algo que conseguí Recién hoy Pero que es público Desde hace Lo pedí hoy Es público Desde hace años Que es el monitor De todas las obras Que se realizaron Que dice Dónde están Cuál es el nivel De avance Etcétera Y degradando Y degradando A personas Que no hicieron Nada malo Bien Juan Grabois Referente De la Unión De Trabajadores Y Trabajadoras De la Economía Popular Gracias Juan Buen día Hasta luego 8 y 38 de la mañana Máxima para hoy 29, 30 grados Esto es Dua Lipa Houdini La que recomendó Fortuna Un texto de Hernán Díaz Un argentino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque nuestra calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos El estado del tránsito Para que no se te convierta En una pesadilla La Cardeus Tradición de calidad ¿Cómo está el tránsito? Hasta ahora Diego Fernández María Muchas gracias Sigue muy lenta La marcha sobre la Panamericana Entre la ruta 197 Y la 202 Sentido a la Capital Federal Como así también Enlace Con la avenida General Paz Sentido al Río de la Plata En el acceso este Hay retención de tránsito Por caudal En la zona de Ciudadela Para luego continuar Por la autopista Perito Moreno Donde se registra Embotellamiento En enlace Con la autopista 25 de Mayo Los trenes y el subte Operan sin problemas María Muchas gracias Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó El estado del tránsito La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera la realidad Y te invita a soñar La Cardeus Baila al ritmo De los beneficios Es tiempo de que vivas Un carnaval soñado Disfruta de descuentos De 30, 40 Y hasta 55% Paga en hasta 12 cuotas Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad A ver Sebas Davidoz Que pasó por el barrio Santa Rita El más afectado Por el dengue Y ahora ¿Dónde te fuiste Sebas? Bueno Estás muteado En principio Así va a ser difícil Saber dónde estás Sebas Está muteado Ahora sí Me vino Reminiscencias pandémicas Ahí está Ya me desmuteé Estoy en la comuna 15 En Bonplandi, Córdoba Uno de los lugares Habilitados Para tramitar La sube especial La sube estudiantil Para tramitar el boleto estudiantil Que pueden hacer A partir Que pueden hacer Desde hace varios años ya Pero que Algunos La pueden renovar O sacarla por primera vez Dependiendo De si van a un colegio Estatal O a un colegio De cuota A un colegio privado Pero de cuota cero A ver Si vas a un colegio privado No podés aspirar A la sube Perdón Al boleto estudiantil En la ciudad de Buenos Aires No 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 podés Tampoco los universitarios ¿No? Tampoco ni los universitarios Ni los terciarios Si pueden en provincia de Buenos Aires En determinadas universidades Creo que son 19 Que permiten Acceder al boleto estudiantil Desde hace Hace poquitos años Y pueden acceder A determinadas universidades No todas Pueden acceder justamente Al boleto estudiantil Entonces en la ciudad Es que Primaria Secundaria De escuelas públicas Si Salas de 4 y 5 A partir de salas de 4 y 5 Que es la educación obligatoria Primario Secundario O aquellos que Van a educación especial O los que estén terminando La secundaria En un centro de formación profesional Son los que pueden acceder A este beneficio ¿Qué es el beneficio? Son básicamente 50 viajes mensuales Es un tope de 4 viajes por día Entre las 5 de la mañana Y las 12 de la noche Que está activo Todo el año Excepto en vacaciones e invierno Y está activo Hasta el 31 de diciembre De lunes a viernes Obviamente lo que tienen que hacer De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes Claro Fin de semana no Fin de semana no Fin de semana no funciona Esta sube A ver ¿Qué tienen que hacer Con esta sube estudiantil? Tienen que entrar Ahí a boletostudiantil.buenosaires.gov.ar Tienen que poner Si es por renovación O sea Si es que ya la tienen De otros años Solamente van a tener que hacer Ir a apoyarlo A una estación de carga De la sube Y ya tienen habilitado De vuelta por este año Si es la primera vez que lo sacan Ahí sí Se van a comunicar Por correo electrónico O sea Van a tener que llenar Un formulario En la página web A partir de eso Les va a llegar Un correo electrónico Van a tener que mandar El certificado de alumno regular Si es que el sistema No lo registra automáticamente Y ahí sí Venir a un CGP Como el que estoy acá En estos momentos El CGP número 15 No todos Claro No todos O sea Solamente para aquellos Que lo sacan por primera vez O aquellos que tienen que hacer Un trámite por ejemplo Por algún tipo de extravío No pero decía No todos los CGP tampoco Son algunos No, no, no Son algunos de los CGP Les va a decir directamente En el correo electrónico Cuáles son los horarios disponibles Y cuáles son los CGP disponibles Ok Ahí vienen Se sacan una foto Con el DNI Y van a tener la SUBE Que es una SUBE distinta Porque justamente Tiene la foto Y el DNI Y el nombre Y el apellido Del alumno Justamente para que pueda pedir El boleto estudiantil Me imagino que Sebas con la SUBA De la tarifa de transporte En el área metropolitana Va a haber más demanda Por ahí gente que No se molestaba en pedirlo Ahora sí Bueno Eso mismo le preguntaba ayer Por ahora Están en valores Más o menos normales De usuarios O sea hay que ver Con el correr de los días Porque todavía En algunos colegios Incluso todavía no empezó Así que hay que ver Qué pasa con el correr de los días Más o menos Los que hacen Uso de la SUBE Por año Son 150.000 tarjetas Para que se dé una idea En la ciudad de Buenos Aires No todos son de la ciudad de Buenos Aires Algunos vienen de la provincia De Buenos Aires Que como estudian En colegios públicos O de cuota cero En la ciudad de Buenos Aires También tienen beneficio Por más que vivan En la provincia de Buenos Aires Eso es importante La referencia es Dónde está ubicada la escuela No dónde vive el alumno Entonces si vos vas a una escuela capital Pero vivís en el conurbano Hacés el trámite Para sacar el boleto estudiantil De la ciudad de Buenos Aires O sea Exactamente Lo importante es el establecimiento Dónde estudiás Para poder sacar esta subestudiantil Exacto Muy bien Bueno Sebas Davidosky Muchas gracias Sebas Gracias a ustedes Un beso grande Hasta luego El otro día hizo el trámite Gustavo Kogan Nuestro productor para su hija Y le funcionó rápido Sí ¿Vos también? No, no, no Yo no Pero dijo que fue muy rápido Ah, vos tenés el microescolar Que sale una fortuna ¿No? Yo tengo la combi La combi ¿Qué sale? No, en mi caso Solamente es la vuelta Sí Que es más económico Pero por lo que estaban diciendo Las madres y los padres De la escuela Hasta alrededor de 100 mil pesos Y di vuelta Madre mía Muy bien 8 y 47 de la mañana Hoy en un ratito Se reúnen los gobernadores patagónicos En el Congreso Nacional Un poco en apoyo Del Nacho Torres El gobernador de Chubut Que es el que tuvo el enfrentamiento Porque le pisaron el giro De fondo de coparticipación Que estaban como garantía De un préstamo Que le dio la nación a Chubut A la gestión anterior Más a salvando a su amigo Arción Y muchas estas cosas También a ver Las resuelven Con muy poca delicadeza Pero es cierto Que algunas de estas cuestiones Son regalitos Que dejó masa ¿No? Como haber eliminado ganancias Sin sustituirlo Por ningún impuesto De los que sí perciben Una parte De los gobernadores Pero no todos Son igualmente vulnerables En esta discusión Con la nación O no todos Dependen Tanto de la nación ¿Cómo es el tema El mapa de las provincias? Lo vamos a visitar Con Dani Steingart Dani Hace un tiepito La consultora Audemus Que dirige El ex ministro De desarrollo productivo Matías Culfas ¿Cómo se llama? Audemus Audemus ¿Qué nombre? Palabra en latín Ah, ah, ok Pensé que era una sigla Elaboró un ranking De cuáles son las provincias Más frágiles En términos fiscales Y en términos financieros Elaboraron dos métricas Uno es un índice De fragilidad fiscal Que básicamente Lo que hace es ver Por un lado Cuánto dependen Las provincias De Los giros de nación De los giros de nación Discrecionales No los que les corresponden Automáticamente Por coparticipación Sino los que son discrecionales Y a la vez también ver Cuál es el déficit Que tienen esas provincias Si una provincia tiene Déficit Y además Depende mucho De las transferencias Discrecionales De nación Es frágil En términos fiscales Y viceversa ¿Cuáles son De acuerdo a este índice Las provincias De mayor fragilidad fiscal? Número uno La Rioja Que depende Es la que por lejos Más depende De las transferencias Discrecionales de nación Y número Y también La Rioja Que es la primera Que metió una cuasimoneda La primera Que está pagando con bono Y que ayer Medio que señala Que va a tener que Reestructurar su deuda En dólares O sea que Que ya no puede No puede pagar sus deudas Sí Y en parte por eso También está buscando El tema de cuasimoneda Para bueno Bueno le están cerrando Los números Y número dos La provincia de Buenos Aires Que la provincia de Buenos Aires También le da alta En el índice De fragilidad fiscal En parte Porque Bueno También hay que mirar La película completa Obviamente La provincia de Buenos Aires En parte es frágil En términos fiscales Porque aporta El 39% De los recursos Coparticipables Del país Pero recibe El 22% Producto De la ley De coparticipación De los años 80 Siempre se dijo Que Alfonsín Le había sacado Unos puntos De coparticipación Y que la provincia De Buenos Aires Viene relegada Desde los tiempos De Alfonsín Que a Menem Le convino Tenerla subordinada Fiscalmente Porque ahí estaba Dualde Que podía ser Su competidor Que Dualde En su momento Le sacó el fondo Del conurbano En una negociación Política Pero que la provincia Nunca volvió A tener la participación En la coparticipación Que debió haber tenido Claro Entonces eso Parte de la fragilidad fiscal Que tiene la provincia De Buenos Aires Se explica por el esquema De coparticipación Que data de los 80 La consultora también Además de ver El índice de fragilidad fiscal De las provincias Ve otro índice Que es el de fragilidad financiera Que es un poquito distinto Que básicamente Lo que intenta ver es ¿Cuánta deuda? Claro Los vencimientos de deuda De este año Respecto al tamaño De la economía Podríamos decir Y ahí quien da primero Chubut Que tiene un vencimiento Muy relevante Ahora en marzo Y hay que ver En qué medida Si lo de Nacho Torres Y la rebelión de estos días Tiene o no que ver con eso Pero no es casualidad Que la Rioja Buenos Aires Chubut Son las tres provincias Con las que se armó Más lío Primero empezó con la Rioja Después siguió con Chubut Y ahora salta con la provincia Buenos Aires Claro Así que eso es un dato Para prestar atención Parecieron métricas Que eran interesantes Para seguir de cerca Una cuestión a tener en cuenta Además María Es la siguiente A ver Cuando decimos Cuando hablamos De la coparticipación Hay que tener en cuenta Que Recordemos Nación Transfiere a las provincias Vía dos mecanismos Podríamos decir Las transferencias automáticas Que son las que se dan Vía coparticipación Y las no automáticas Eso es un goteo O sea la Nación Recauda Es parte del pacto fundacional De las provincias Con la Nación Vos tenés el puerto Digamos Antiguamente era solo el puerto Pero ahora vos manejás El comercio exterior El puerto La Nación Recauda Hay una parte De eso que recauda Nación Que va a las provincias Se une a una fórmula Preestablecida Esa es la coparticipación Y después hay Parte relevante De los recursos De las provincias Que viene de transferencias No automáticas Digamos Que no son Vía coparticipación Algunas Con algún mecanismo legal O a veces Por transferencias Directamente discrecionales Entonces En lo que es La coparticipación Hay que tener en cuenta No es que todos los impuestos Se coparticipan Hay algunos que se coparticipan Y otros que no Y esto es un dato relevante ¿Por qué? Porque los impuestos Coparticipables Son particularmente impuestos Que están muy atados Al ciclo económico de Argentina Por ejemplo El IVA O ganancias También está bastante Ligado al ciclo económico Y encima ahora Se recauda mucho menos Desde que sacaron A gran parte De los que pagaban Ganancias De la cuarta categoría Exacto Entonces Hoy las provincias Están recibiendo Además de que se les recortó Las transferencias Más discrecionales El impacto De la caída De la actividad económica Claro Está sufriendo eso Porque lo que les llega Por coparticipación Está atado A la recaudación De impuestos Que siguen Al ciclo económico Ahora Hay una parte De los impuestos Que no siguen Tanto al ciclo económico Y que no se coparticipan Particularmente El impuesto país Que ahora subió muchísimo Porque se subieron Las alícuotas Del impuesto país El impuesto país Es el que se paga Para comprar dólares Y para importar También hoy Ah y para importar Y es el tercero En importancia hoy En recaudación Para la nación Se lo queda Todo la nación Se lo queda Todo la nación Y otro que también Es muy relevante Obviamente Es retenciones A las exportaciones Que subió mucho La recaudación En los últimos meses Por dos razones Por efecto De la devaluación Por efecto De la devaluación Y terminó La sequía Claro porque terminó La sequía Está mejorando La cosecha este año Entonces Ese tampoco se coparticipa Ese tampoco se coparticipa Entonces ¿Qué está pasando? Hay una parte De la soja Que sí creo ¿El impuesto de soja? No Nada Me parece que hay una parte En algún momento Estaba el fondo compensador Pero no Pero en realidad No es que se coparticipa Sino que se crea Un fondo Donde se pone algo Pero Y a esta complejidad Que está contando Dani Perdón que me interrumpa Hay algo adicional Que es que Las provincias más ricas Del país Que es el centro Del país Digamos Santa Fe Centro productivo Tradicional Córdoba Buenos Aires Santa Fe Producen mayormente Soja O sea O productos Del sector Agroexportador Maíz Pero que se queda La nación Porque tienen su riqueza Arriba del suelo Las petroleras O mineras Cobran regalías Y se queda Entonces Chubut Neuquén Etcétera Cobran regalías Entonces También hay una injusticia Ahí Creo yo Es un punto Muy irrelevante Para discutir Hay quizás El argumento Que uno puede dar Como son riquezas Al subsuelo Muchas veces Son no renovables Y eso No digo que no Quiero decir Que toda esta discusión Además Esto pasó en el 94 Con la reforma Constitucional Que le dio a las provincias Los recursos naturales De la zona geográfica En la que están Pero Del suelo para abajo Y una cosa más A tener en cuenta Que es que hay Hay ciertas transferencias Digamos Que hace nación Que no van directo A las provincias Pero si van a habitantes De las provincias Que también se están recortando Muchos Jubilaciones Las jubilaciones De los jubilados Están en todo el país Digamos O las transferencias Por asignación universal Por hijo Obra pública Obra pública Exactamente Todo eso También está teniendo Un golpe fuerte En las provincias Entonces Vos vas sumando todo Y es una tormenta perfecta Es verdad Que las provincias Lo que tenían En los últimos años Es un superávit fiscal Entonces Su posición de partida Es bastante Relativamente obligada Estaban más holgados Que la nación Claro El año pasado Nación terminó Con un déficit primario En torno al 3% Del producto 3% del PBI Las provincias Un superávit Del 1% Entonces Eso les da Un cierto margen Algunas En algunas particularmente Muy bien 8 y 55 de la mañana Dani Stengart Y el panorama De las provincias Frente a esto Y ayer Wanda Nara Nos dio cátedra Del feminismo Ahora que Es tan retirada Que grande Que es Wanda Si algo no se le puede Reprochar a Wanda Nara Es que no trabaja Ella es una máquina Con sus 37 años Todos los rubros Todo para todos lados Para la música Es verdad Labura Es inaugurante Y además El arco de personaje Que hizo Es interesante Porque Ella está asociada Muy a lo que se llama Las botineras Las esposas De los jugadores de fútbol Y que a veces pasa Que se quedan Medio en ser botineras En ser esposas De ellas Les cuidan todo Se quedan sin hacer nada Y ahí empiezan el problema A veces siento como que O sea Ahí soy re feminista Como que la mujer Tiene que trabajar Tiene que hacer algo O sea No digo que sea así o así Famosa Porque no Pero hay mil cosas O sea Se tiene que realizar Porque no dependa Exacto Para poder tener la posibilidad De decir Un besito me voy Y si se quiere quedar Está ok Pero no se queda Porque no tiene otra cosa O sea que lo elija Es muy bien No es que muy bien O sea Su idea de feminismo Atras a 80 años No no Porque la mujer Está trabajando en la casa Está a cargo de los pibes No no está bien Pero está asociada A la botinera Está asociada A la que vive Arriba del yate Y no No pero al revés Lo que dice Wanda Es que salgan a trabajar Afuera de la casa Una mujer Que tiene que Seguir al marido Que se muda de club Que puede mudarse de país Y tiene que meter O sea Si está laburando en la casa Ah bueno Claro Tiene un trabajo no remunerado Decís vos Claro Yo interpreto Que es que no viva O sea para mí Antonella Es clave Te lo digo de verdad Para mí Antonella Es clave para la vida de Messi O sea Messi es también Vos sabés que yo Me interprete por el lado No es que Antonella No hace nada Porque no trabaja Fuera de la casa Me parece que le raste El bizcachazo Igual Antonella hace Pero digo Para mí es que La mujer del futbolista No es una No ella está diciendo Salgan a laburar Afuera de la casa también Eso es lo que ella está diciendo A mí se me arma Hay un lugar intermedio Entre lo que dice Guido Y lo que dice María Porque yo entiendo Lo que dice María Y es real Pero a la vez entiendo Lo que dice Wanda Que es que por ejemplo Después las maltratan O las engañan Y ellas no se pueden ir Porque no tienen nada Dice Wanda No eso es verdad Te da más independencia Tener tu profesión Tu laburo Siempre sos más independiente Pero quiero decir Seguir un jugador Por el mundo Tampoco es tan fácil Creo que en el mundial Era la esposa de uno Creo que es del papu Al final Que es la única Que es profesional Es arquitecta No sé qué Pero ella se tuvo que ir a Holanda Digo es difícil Tenés que mudar tu laburo No es tan fácil Tenés que dejar tu vida De largo De lado No es tan fácil Reinventarte en el país Al que se muda tu pareja No la veo muy feminista Yo diría que Creo que es debatible Me interesa Tu punto de vista No la había pensado La verdad No la reprocho Quiero decir que es una forma De pensar Donde pasa por alto Que ahí hay También una relación En la que la pareja Dice bueno Hoy es más productivo Tu laburo Te sigo yo a vos Yo me adapto Me ocupo de los pibes No Y acá es Enzo Fernández Enzo La mujer Tiene 20 años Esa piba Tiene dos hijos Sí, sí Tiene dos hijos Se tuvo que mudar De un día para el otro A Inglaterra A Inglaterra Está bien Vivió una vida cómoda Tampoco que son Digo Hay gente que sufre de verdad Pero Sí, sí Obvio Obvio La mejor amiga Macalister también Se mudó un día para el otro Porque es la novia Es la novia Es la novia Dice Martín Fernández Madero Que tira la piedra Y esconde la mano Bueno Perfecto Atenti Hoy es martes Mañana miércoles Hay paro de aerolíneas Digamos Paro de Aero De los gremios Aero comercial Aero comerciales Y esto va a afectar Todos los vuelos No solo los de aerolíneas Porque Y maleteros También los maleteros Van al paro Exactamente Sí, mañana es la fecha límite Que pusieron las provincias Este De la Patagonia Para que El gobierno nacional Deposite Este Los fondos Para tomar medidas Hoy a las 5 de la tarde Veremos lo que dicen Los gobernadores Claro Que le deposite a Chubut A Chubut Bien El tema de aerolíneas Vuelvo un segundo sobre eso Es tan curioso todo Porque ahí quedó a cargo Fabián Lombardo Que era de la gestión anterior De la Cámpora Sí Que es el que conduce Hoy a aerolíneas Y hoy aparece en todos los diarios Una medida que toma de austeridad Que Y que ¿Por qué no la tomaron antes? Uno se pregunta Que es que los funcionarios públicos No pueden juntar millas Con un pasaje Que paga el Estado Porque el Estado Además subsidia a aerolíneas Y Al viajar con esas millas Ocupan el lugar De alguien que tendría que pagarlo Eventualmente Pero bueno Toma esa decisión Y dice que no recibió un peso Desde que arrancó Y que están viviendo Los pasajes que vendieron El año pasado Para la temporada alta Pero esta es una medida Que toma Fabián Lombardo Que todavía no tiene un jefe Digamos Designado En aerolíneas No, pero hombre Sos senador O sos diputado Vas, venís Vas, venís Y en el verano Te vas a Disney Te vas a Disney Claro Bueno Y a los Qué sé yo Los pilotos de aerolíneas Yo no sé si es el momento De hacer un paro Lo digo francamente Este Me imagino Que están con un problema Una paritaria Que están reclamando Salarios atrasados Pero en el momento En el que están Bueno Vamos ahora a ver Que dice Jopo Con el pronóstico Del tiempo Presenta el clima En Europa Jopo María Una jornada Térmicamente muy tranquila Sin sobresaltos Atmosféricos No se esperan Lluvias Más allá de la frondosa Nubosidad Que todavía tenemos En el cielo Porteño Un día Con algunas Cotas de sol Vespertina Pero van a ganar Los tramos Nubosos El termómetro Muy tranquilo 29 Promediando la jornada 24 hacia la noche En una semana Donde nos vamos A mantener Básicamente En esos términos Verano tranquilo Máximas De 29 30 grados Así que buenas noticias Para todos aquellos Que tengan que andar Por la calle O hacer cualquier actividad A la intemperie Por lo menos No hay lluvias Hasta el resto De la semana Máxima para hoy 29 grados María Bien Muchas gracias Jopo Hasta luego Hasta luego Presentó el clima Air Europa Vuele diariamente A toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado Del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización De cabina Brinda mayor sensación De descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides Muy bien Nos vamos nosotros Ahora se quedan Los perros en la calle Y yo estoy bien Hoy vuelvo a caminar ¿Eh? Hoy vuelvo a caminar Tranquila Pasito Caminar Me dejaron dos vueltitas Caminando despacito Dos vueltitas a la manzana No Los lagos de Palermo Ah Para no perder el hábito Viste que si lo perdés del todo Después recuperarlo Exacto Vos sabés que la gente Que no nos mira Que no nos ve Van a decir Vos sabés que yo la veía Estaba cachusa O no Va despacito Va despacito Ya camina Los patos la pasan Viste No sepa que es porque está operada Yo te digo algo Están desatendiendo El crecimiento De la población de patos Otra vez Tenés cuidado porque no podés escapar Una vez que agarró uno levantando vuelo Casi te digo me dio miedo No Está creciendo la población de patos ¿Te acuerdas que en un momento la reta tuvo que sacarlos? Porque se le habían desatapado Se le habían desmandrado Se le habían desmandrado Bueno Así que a caminar Cualquier momento buscamos un experto en patos Y le preguntamos por qué caminan en fila Por favor ¿No? ¿Podemos? Sí, sí Me gusta Me gusta Y averiguar si los machos se las hembra Como no lo hago Sí, necesitamos aprender un poco más sobre los patos Bueno, hasta mañana Urbanaplayfm.com